Y como es habitual, cerremos los deportes de hoy en Sonson TV Noticias con Deporte Internacional y esa buena noticia de Caterine Ibargüen, que se quedó por supuesto con ese primer lugar, la deportista más destacada en el atletismo del 2018. Caterine Ibargüen, la colombiana que se negaba a seguir creciendo en la escuela para no distinguirse sobre sus compañeras, fue elegida como la mejor atleta 2018 por la Federación Internacional de Atletismo este martes en Mónaco. Ibargüen superó a la belga Napsiu Tian, campeona de Europa en el tatrón, disciplina en la que terminó el año invicta y notable saltadora de altura. Las otras finalistas fueron la británica Dina Hasser, campeona de Europa y líder mundial del año en 100, 200 y 4 por 100 metros. La keniana Beatriz Chopkes, que batió por 8 segundos el récord mundial de 3.000 metros, obstáculos, con 8'44'32". La velocista Bahamesa Shauné invicta en 15 competencias que abarcan 5 disciplinas. La colombiana experimentó en este 2018 un nuevo impulso hacia la hegemonía del atletismo mundial. Por quinta vez, el nombre de la multisaltadora antioqueña figuró entre las finalistas del trofeo a la mejor atleta mundial del año, fue aspirante en 2013, 2014, 2015 y 2016, y regresó ahora a la puja después de su ausencia en 2017, cuando en su camino se cruzó la venezolana Yulima Rojas, discípula del cubano Iván Pedroso, en Guadalajara, para alzarse con el título mundial en Londres.